Que no... que me han dicho que no me ponen el sello y que en teoría no hay problema. Ya veremos luego al salir de Transnistria si me ponen algún problema. Este es el borde. Ahora veremos. Vamos a llegar al borde de... Vamos, estamos en tierra de nadie. Al borde... ahora llegando al borde de la parte de Transnistria. Ahora veremos con la policía.